venimos a agarrar las la maletas hoy andaba bien cansada abrón a la mía está tiré y ahora le voy a marcar a marisol en los ángeles hoy en frente de esta madre cansada no he dormido todo el día estoy cansada pero pues tranquila que ya llegué y pues disfrutar el día disfrutar todo lo que tenga que hacer hoy porque hay mucho que hacer cabronas y pues a disfrutar el día me vine temprano para llegar temprano para hacer más cosas y ustedes se van a preguntar qué estás haciendo porque te fuiste porque no dijiste porque a veces no es bueno decir todo de cabronas pero tengo muchas cosas que tengo que hacer y este pues espero que estos vídeos les divierta porque siempre tan que yo ya aburro que nunca ando si me entienden no va a haber contenido diferente pero bueno cabrona entonces ahorita estoy esperando marisol voy a andar con ella y saber dónde los lleva el viento cabrona porque tengo muchas sorpresas y maleta la compré porque la otra no la había encontrado pero los ángeles cabrona no se siente tan caliente les diré pero vamos a ver al rato mi cabrona ya están mis seguidoras comiendo me reconocieron que les iba a decir venimos a comer como se llama aquí marisol aquí se llama y en el web me acabó de despertar pero que me me desperté y dormí como 20 horas no se crean no ya tenía mucho que no me dormía tan a gusto y en a gusto me dormí bueno que habrá unos bienvenidos a mi canal aquí andamos echándole ganas y andamos con todo y andamos este pues de viaje cabronas y pues espero que les guste estos vídeos apóyenme gracias por ver ay me acabo de despertar ir a la maleta y lo único que les voy a decir es que espero que les guste estos vídeos pero aquí andamos cabrona ay cabrona ya me vine acá afuera ay estaba bien cansada no había dormido por un buen de tiempo voy a tratar de hacer los blogs lo más acertados porque como estoy bloqueada entonces ando cansada cabrona si yo no cuando estás bien cansada pero aquí me salí afuera me salí afuera y me voy a a relajar un rato ay dios mio santo no puedo creer que dormí más de 6 horas es que como les digo no había dormido estaba bien cansada extraño a mis perros cabronas pero bueno voy a tratar de hacer lo mejor del día miren que bonito me gusta ver los árboles la perra de marisol cabronas ay ahorita no está creo que se fue a la tienda pero yo me retoré la perrita de marisol bueno la vaca está ahí acostada tirada ay me gustan mucho esos palms y luego aquí hay un árbol no se ve miren como que de naranjas pero no se siente tan caliente acá no se siente relajar miren cabronas en esta silla no me voy a relajar ay cabronas ay que a gusto con esta pinche sombra ay cabronas estas si son vacaciones no se crean hay que échale ganas cabronas hay que échale ganas ay hijo del día se quedó bien dormida no yo aquí ya no pude dije me voy a despertar porque también no ya me dolían las patas pero bueno cabronas aquí andamos echándole ganas como les digo espero que les guste estos videos las quiero mucho y pues muchas bendiciones miren cabrona lo que Marisol me trajo miren me trajo esta bebida nunca la he probado pepsi está bien yo soy de coquita como chingado voy a perder de peso si la Marisol me da pasa calzón cagado bueno cabronas yo creo que con este video ya me voy ya me voy a dormir cabronas tengo mucho sueño estoy muy cansada no sé por qué no sé si es la edad no sé estén atentas a mis videos porque viene otra sorpresa si cabronas vienen muchas sorpresas pero este estén atentas a mis videos y apoyenme y gracias me voy a echar un sueñazo en esta camota este es el cuarto de Marisol cabrona la otra vez me gustó este cuadro la otra vez me quedé aquí y le digo pues que no me deje su cuarto porque la neta pues en su cuarto y dice no te quiero dejar el cuarto entonces me estoy quedando aquí entonces pero ya ya voy a rebajar esta panza porque hay Vivianita hoy me la pasé comiendo de todo pero bueno cabronas estén atentas a mis videos porque como les digo vienen muchas sorpresas dejen su like y gracias por el apoyo espero que puedan estar viéndome y como les digo ya son las once y algo me eché con unas tres cervezas tres no cervezas son de esas bebidas que tienen sabores pero me he empezado a doler bien por mi cabeza pero mañana si tengo que que levantarme temprano y pues a ver a ver que hacemos el día de de mañana las quiero de cabronas deje su like y gracias por ver este video y estoy en California ahorita estoy en California para la otra no sé dónde voy a estar pero por ahorita estoy acá me están haciendo mi pelo cabronas me están poniendo extension una muchacha tengo un del madre de cabrón a ver cómo queda el pelo saluda Jodelia a ver dinos un poquito de ti para que te conozcan yo vengo de Polweb soy extensionista y colorista tengo venta de cabello también doy cursos de extensiones miren tiene unas chinas bien bonitas tenemos cabellos rizados ay esa me encanta ese pelo también tenemos de tape te digo ahorita se las encuentro miren a este cafecito que bello ay está hermoso ese negros todos los colores todas vean nomás tiene muy completo el cabello se puede planchar rizar incluso se puede hacer permanente es cabello natural que lo puedes teñir decolorar todo y doy cursos hago trabajos de color voy ahorita ando en Los Ángeles con Vivi aquí andamos me dio la oportunidad de trabajarla y vean nomás me iba a ver allá en Washington pero no se pudo y pues acá me está nos estamos viendo pero ya como te llamas en el estoy como Mariana Flores Romero ahí me pueden encontrar y en Instagram me gusta pero voy a hacer nuevas porque voy a sacar una página web de venta de extensiones de cabello y ahí vamos a estar dejando toda la información si yo de todos de todos vamos ahí pero quería que la conocieran en la primera vez ya cuánto tienes que me sigues porque híjole yo que sigo a vivir y tengo años años como unos 7 años que la sigo y mira es bien chida que ahorita nos echamos una cervecita no las enseño no, no, no pero sí qué pensantes debía ver no, no, no créanme para empezar está más bonita en persona que en vídeo eso es lo primero después es más linda en persona de verdad tengo una experiencia muy linda muy linda y en tercer cabello estoy batallando en tercer lugar estoy batallando demasiado y ya la está llamando porque tiene muchísimo cabello muchísimo tengo mucho pelo mucha gente piensa que tengo poquito pero en realidad sí tengo mucho y ya cuánto tenemos aquí como 2, 3 horas sí sí porque le teñí su cabello y también hace color también hace color entonces síganla de todos vamos ahí vamos a estar pero quería que la conocieran como que anda en chinga y también le hace el pelo a quién a Nathalie ¿no? cambie la con un pelo a Nathalie Rodríguez que también es un amor de persona súper linda súper linda si quieren que les haga el pelo también ahorita estoy en ahorita estoy en en Los Ángeles voy a estarme mañana por si alguien por ahí quiere que le haga me traje mucho cabello y también voy a Houston también a Houston voy y pues yo voy a donde sea necesario donde apunte el guarache cabrona para que la sigan y la apoyen todos vamos a hacer un en vivo con ella y ahí la van a estar viendo la voy a etiquetar ella me va también en su página deje su like cabrona gracias van a hacer pescado cabrona va a ser una mini fiesta la Marisol y están haciendo están cortando y va a ser pescado oh my god para YouTube nomás los organistas este wow la chilapia y ahí está la Magda ¿no quieres decir algo a mi canal Magda? este ay la Magda déjame déjame me inspiro ahorita me inspiro ahorita me inspiro ahorita andamos como si anda madres al rato lo van a ver guapas pero si quieren les canto a ver cántalo su pedazo están mal ocupadas cabrona pero que les iba a decir pues aquí andamos deje su like Marisol va a tener como una fiesta va a ser una rifa de 500 dólares ay mi granote entonces a ver como nos queda este pelo ni se nota cabrona me encantó este pelo me gusta pero bueno cabronas deje su like y ahí les voy a estar grabando estoy en California y pues gracias por todo el apoyo damos con Jodelina y esta Jodelía las quiero mucho y y y y